... Toda la información sobre Venezuela que ustedes necesitan conocer... ...y nosotros les ofrecemos ya desde hace mucho tiempo... ...con Venezuela en el corazón y con Roberto Centeno. Hoy hablamos, abrimos este bloque con Estados Unidos... ...que anuncia nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Lo escuchábamos ayer en el programa y pide, insiste en reconocer... ...a González Urrutia. Don Roberto Centeno, muy buenas noches. Bueno, vamos a ver, para que no te quejes de que tú me preguntas... ...lo que quieres y yo te contesto lo que me da la gana... A ver, don Roberto, usted quiere decir que quiere hacer público... ...esa máxima que es... ¿Tiene usted fuego? No, pero ¿tengo una bicicleta? Algo así. Pero bueno, que te voy a contestar punto por punto... ...porque es un tema que conozco bien. Bueno, lo de Biden y su banda... ...el que saquen esto ahora, que me parece muy bien, dicho sea entre paréntesis... ...eh, bueno, esto ya lo han contado, vamos a ver, ya lo habéis contado. Ahora lo incrementáis un poco más y metéis a unos cuantos más de la banda criminal que capitanea... ...eh, que capitanea Maduro, ¿eh?, pero esto ya lo sabíamos, me parece muy bien. Ahora, bien, uno se pregunta, ¿y por qué ahora?, ¿por qué ahora?, ¿eh?, bueno, pues porque quieren... ...eh, eh, eh, causarle a Donald Trump todos los problemas que puedan, ¿eh?, incluso llevarnos al borde de la Tercera Guerra Mundial, ¿eh?, cosa que no lo van a conseguir... ...porque Putin ya les ha dicho que por ahí no va a pasar y está respondiendo de una manera diferente a la que ellos creían al ataque con los misiles americanos a tanques... ...que están manejados por norteamericanos y que están dirigidos, los blancos, por norteamericanos, ¿eh?, por el Pentágono. Bien, eh, eh, ¿por qué hace esto? Bueno, pues aquí pincha pero no en hueso, porque yo una de las cosas... ...bueno, yo diría que la única cosa que no estoy en absoluto de acuerdo y no solo no estoy en absoluto de acuerdo, es que no se entiende para nada, y ahora verán por qué... ...es la postura de Trump ante Venezuela. La postura de Trump ante Venezuela es incomprensible. ¿Por qué es incomprensible? Porque, según ha dicho la prensa, que habrá que ver qué pasa a partir del 21 de enero, ¿eh?, él quiere llegar a un acuerdo con Maduro... ...según el cual, según el cual, según el cual, eh, Maduro les da petróleo, ¿eh?, y, eh, mmm... ...y, y, y, a cambio, se compromete a, eh, bueno, mejor dicho, le compran petróleo a Maduro, que ya lo están haciendo, ¿eh?, y, eh... ...a cambio, Maduro se compromete a ayudar a que no vayan más inmigrantes a Estados Unidos. Las dos cosas son de una estúpide que no se entiende, pero sí que en la prensa, ¿eh?, que todo se ha dicho de paso... ...está al lado del Estado Profundo, es decir, al lado de Biden y su banda, eh, eh, ha dicho que es, eh, lo que Trump, eh, eh, pretende hacer que es incomprensible. ¿Por qué es incomprensible? Porque, eh, Estados Unidos no necesita petróleo, eh, porque tiene petróleo para dar, tomar y regalar. Y están, eh, siendo un neto exportador. Segundo, porque ellos están importando petróleo de Venezuela. Pero luego hay un conflicto, ahí, muy importante, eh, con Guyana. En Guyana está al lado de Venezuela y hay una zona, eh, que se llama, eh, que se llama Estabroec, eh, que la tiene, el, el 45%, la tiene la Exxon, ...que es la mayor empresa norteamericana, eh, bueno, perdón, norteamericana no, del mundo, petrolera del mundo, eh, ...GES, que es una petrolera mediana americana, pero importante, y la CNOOC, que es la compañía estatal petrolera china, que tiene un 25%. Bueno, Guyana, eh, está produciendo ya, no porque tenga más petróleo, sino porque Venezuela se ha hundido por la incompetencia de, de Maduro y su banda, eh, se ha hundido la producción, ...aunque tiene muchas más reservas Venezuela que en Guyana por ahora, eh, 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 estos tíos están produciendo ya 500.000 barriles día. Es decir, están produciendo más que Venezuela, Guyana, que está al lado, está fronteriza, y hay un conflicto porque Venezuela reclama precisamente la zona donde, que se llama esta brogui, no sé si lo he dicho antes o no, donde la Exxon está produciendo 500.000 barriles días. Reclama esa zona para sí. Bueno, puede reclamar como quien dice Misha, porque Venezuela tiene capacidad. Los 1.000 generales venezolanos que tocan a 96 soldados por general, 1.000, que son los que tienen el cártel de los tres soles, que es el que importa a Europa vía Marruecos y España el 50% de la cocaína, y que para eso, para algo, el sátrapa ha dejado, digamos, ha descubierto el estrecho de Gibraltar y por Cádiz, desde Marruecos, entran los que quieren. Bien, entonces, es que no necesita para nada eso Trump, pero si lo ha dicho, lo que pretende, lo que está pretendiendo Biden y su banda, que en este caso está bien jugado, por una vez, esto está bien jugado, porque ellos están vendiendo democracia, en definitiva, lo que están diciendo, a nosotros nos importa mucho más la democracia que el petróleo, lo cual no es exactamente así, porque la industria petrolera durante la época de Trump perdió algo así en los cuatro años, perdió un 8% de su valor y con Biden ha ganado un 29%, entonces aquí no se entiende nada, lo único que entiendo, y termino, es que se trata de una jugada, buena jugada, buena jugada, si es que Trump presente a hacer esta barbaridad, que no se entiende para nada, porque no necesitan el petróleo, porque lo están exportando, porque importan de Venezuela prácticamente todo, porque el crudo venezolano es un crudo muy pesado, que solamente hay dos refinerías en el mundo, bueno, tres, contando la de Bilbao de Resol, que pueden procesarlo, que son americanas, y por tanto, lo exportan casi todo a Estados Unidos. Don Roberto, tenemos que ir poniendo punto final, ha sido de enorme interés. Bueno, punto final, esto es todo lo que quería decir, no entiendo para nada la postura de Trump. Pues vamos a someter a debate y a reflexión con el resto de nuestros invitados esta interesantísima intervención. Don Roberto, un abrazo grande. Otro para ti y para nuestros oyentes. Muchísimas gracias. ¿Qué opinión nos merece esta disertación de Don Roberto Centeno? El caso es que, yo no niego lo que ha contado el señor Centeno, pero el político que ha colocado Donald Trump a la frente de la Secretaría de Estado, si por fin es confirmado, Marco Rubio, es un gran enemigo del régimen cubano y del venezolano. Entonces, bueno, una cosa son esos acuerdos y otra lo que puedan hacer bajo manga con sus servicios de inteligencia. En principio, pues van a tener a un feroz opositor, porque ya sabemos, bueno, Marco Rubio es del estado de Florida y sabemos que el gran poder que tienen ahí, primero históricamente los cubanos y yo creo que también venezolanos que han salido, que se han exiliado, hay que utilizar esa palabra, del régimen de Maduro, pues a día de hoy son un gran granero de votos para el partido republicano y yo creo que presionarán para, a su vez, bueno, ya lo estamos viendo, que van a reconocer a Urrutia como presidente. O sea que, digamos que la rivalidad y la polémica y la tensión entre ambos países yo creo que no van a decrecer en los próximos meses. Yo creo que Estados Unidos y Trump son muy pragmáticos, claramente tienen una línea, digamos, ideológica, pero si en algún momento el dinero o sus empresas, que están en manos privadas, pero son absolutamente sectores estratégicos para Estados Unidos y son protegidos desde el mismísimo gobierno, hay que recordar que el Bank of America fue rescatado por el gobierno de los Estados Unidos, dieron 100.000 millones de dólares en cash y 20.000 millones de dólares más en avales en la crisis del 2008 y hay que recordar que, por ejemplo, aquí en España los bancos, las cajas de ahorros que sobrevivieron perfectamente a esa crisis del 2008 no recibieron ayudas del gobierno de España, de hecho hubo una ampliación de capital, la mayor ampliación de capital que lo hizo el Banco Santander, 7.000 millones de euros. Lo que quiero decir es que el gobierno de los Estados Unidos defiende sus empresas porque las considera sectores estratégicos y jamás va a dejar que puedan perder la primacía en el mundo, forma parte de su way of life. Quiero decir con esto que, bueno, que si en un momento determinado puede haber negocio en un trato, yo creo que ningún gobierno, ni demócrata ni republicano, va a hacer ascos al tema. No creo que ninguno de los presidentes de los Estados Unidos sean tan puros como para supeditar intereses económicos a principios, desgraciadamente. Eso no quiere decir que no sean nuestros socios, no quiere decir que evidentemente yo creo que Trump es infinitamente mejor o va a venir mucho mejor para el mundo que Biden, pero también digo que tienen un límite que es el business. Hombre, Biden ha estado a punto, pero a puntito, a puntito de provocar una tercera guerra mundial. Justito un poquito antes de irse, como diciendo, venga, antes de palmarla que le queda un cuarto de hora. Perdona, María José, pero no hemos salido de ese momento. Es que yo estoy optimista. Yo también, yo también, pero el peligro, los misiles están apuntando y Rusia está lanzando mensajes de que están en el punto de mira todos aquellos países que están proporcionando armas a Ucrania. A mí me tranquiliza, de alguna manera, la llegada de Trump, las conversaciones entre Trump y Putin. No tengo ni idea, o sea, no me hagan caso, o sea, estoy hablando... Faltan siete semanas todavía. Faltan siete semanas para que Trump asuma la presidencia todavía. Ya, ya, lo que puede pasar. Vamos a ver, la pregunta es lo de Venezuela a Trump, ¿qué puede pasar? A ver, cuando estaba Trump de presidente, Venezuela, vamos, las pasaron putas porque había sanciones y entonces el petróleo venezolano no fluía con, valga la redundancia, con fluidez a Estados Unidos. Y ahora, precisamente, lo que están haciendo los de Maduro es intentar negociar ya con la administración Trump para que esas sanciones no se repitan. Dice, ¿podemos cambiar petróleo por inmigrantes? Vamos a ver, inmigrantes venezolanos a Estados Unidos, pues no creo que lleguen muchos, ¿me explico? Hombre, y no cuántos millones exiliados, ¿eh? O ya hay muchos que lleguen ahora, ya muchos. Hay una banda que se llama Tren de Aragua que está metida en casi todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Pero ya están allí, me refiero, ya están allí. O sea, entonces, la pregunta es, ¿los va a poder deportar? O sea, ¿va a llegar un acuerdo con Maduro para deportar a esos centenares de miles o millones, los que sea, de venezolanos que ya están en Estados Unidos para devolverlos allí? ¿Ese es el acuerdo que puede haber a cambio del tema del petróleo? No lo sé, porque es que a Maduro tampoco le interesa que vuelva gente allí. Sí, te contesto porque tengo información al respecto. El ejército norteamericano está montando ya campos de deportación en la frontera con México, en Estados como el de Texas. Y se ha anunciado, el propio Donald Trump y el que llaman el zar del tema de la inmigración, que se llama Tom Horman, si mal no recuerdo, ya ha dicho que el 20 de enero del 2025 van a comenzar a deportar a miles de inmigrantes. Y una de las cosas que ha sucedido esta semana con respecto a la política exterior de la nueva administración Trump es que, y creo que bueno, o la pasada fue, que ya advirtió que iba a colocar unos grandes aranceles a México en particular, también ha citado a China, pero en este caso no se interesa a México, si no controlaba el tema de la inmigración. Y al día siguiente, Patricia se llama, Seinbaum, es el nombre, Patricia, es que siempre me lío, Claudia, o Claudia Seinbaum, la presidente de México, ha dicho que va a controlar la frontera. Así que, el día uno, el primer día, ahora, evidentemente, el marrón se lo come México, porque enviarlos todos a Venezuela es más complicado, pero desde luego que va a empezar a lanzar a gente a la frontera con México, eso te lo aseguro. Mira, yo no lo veo. Yo creo que va a ir en la línea de lo que hizo hace cuatro años, sanciones, y ir contra ese régimen bastardo, pero, lo de los aranceles a México, yo creo que eso es otra cosa que no va a ocurrir. Entre otras cosas, porque si tú... Es una amenaza, no lo va a hacer, es una amenaza. Es que fíjate, si ocurre eso, es que es una tontería como una casa, porque las mayores transacciones comerciales del mundo, digo, son las que hay entre México y Estados Unidos. No hay otra relación entre dos países tan grande como esa. Que él es político. Evidentemente no lo va a hacer. Está jugando con ese miedo. Es una amenaza. Bueno, pues, macho, que se calle la bocaza. No, porque ese es el juego. No, perdón. Ese es el juego. Tío, te amenazo y tú cambias tu política. Perdón, es que si él quiere proteger a las empresas americanas, precisamente, si tú cruzas la frontera de México, si cruzas de San Diego a... Tijuana. Tijuana, o del Paso a la otra, tú cruzas eso, y vas por las carreteras, es que las empresas que hay allí, aunque estás en México, siguen siendo todas empresas americanas, que están allí produciendo y distribuyendo porque la mano de obra es más barata. Por lo tanto, si tú quieres joderles a los americanos, suben los aranceles a los mexicanos, que entonces vas a joderle a las empresas americanas. Y eso no lo va a hacer. O sea, es que, seamos claros, coño, hablemos de economía real, no de perogrulladas. Estamos hablando de geopolítica, Bermejo, ya te lo he dicho. Es una amenaza para que la otra cambie. O sea, evidentemente, aunque no lo vaya a hacer, pero desde luego eso le podría hundir la economía... O sea, la economía, lo acabas de decir, la economía mexicana depende de la norteamericana. O sea, incluso si se marcharan esas empresas, pues bajaría el PIB una barbaridad. Entonces, bueno, está jugando. Yo estoy contigo con que no lo va a hacer, pero desde luego que la amenaza... Él juega así, él juega fuerte. Donald Trump está jugando todo el rato fuerte y va de duro y luego pues negocia, pero de principio va de duro. Bueno, pues allá él. Seguimos en Venezuela para contarles que Dios, dado cabello, un criminal que da mucho miedo, ha dicho que va a detener a González Urrutia si se presenta en Venezuela a jurar como presidente. Y él ha dicho que iba a ir a... Estos últimos días ha dicho que tenía intención de ir a Venezuela, ¿no? Yo la verdad es que después de la reacción que tuvo este señor, dudo mucho que se vaya a arriesgar. Porque si... Recordemos todos que fue a principios de este año esa reunión en la embajada y bueno, pues como le presionaron y al final decidió marcharse, en fin, porque le amenazaron con su familia. No le veo yo el perfil para arriesgarse ahora a volver, a menos de que tenga la carta de que Trump vaya a entrar con los marines, cosa que se me antoja bastante complicada. Miren, Dios, dado cabello, además, ha dado este mensaje, lo ha hecho desde un programa con el mazo dando, se llama ese espacio de televisión, dice que Cabello presentó un cartel durante este programa con un regalo para González Urrutia en forma de unas esposas dentro de una caja de cristal, acompañada por un mensaje que decía en el vigésimo tercer aniversario del CIPEC, nuestro regalo para Edmundo González Urrutia. Bueno, la amenaza es para el pobre. Hombre, o sea, no sé, yo creo que no tiene nada que añadir. Lo único es poner una bala dentro de esa misma caja de cristal. José, yo sinceramente creo que no se va a presentar, estoy con Rafa, es decir, si en su momento no se quedó, porque fue amenazado, y fue amenazado hay que recordarlo dentro de la embajada española, con el embajador español presente, lo cual es más indignante del papel de la diplomacia española ahí, que permite una violación de derechos humanos y una violación a la democracia del pueblo venezolano. Yo dudo que se presente allí porque efectivamente o te apoya fuerza física de otro país o es un suicidio. Y no le veo con cara de ser una persona especialmente valiente. Es un buen término. Es un tema de cara, es un tema de actitud. Es decir, al final, si el pueblo venezolano se moviliza, porque bueno, dice, hay manifestaciones, tal, no sé qué, pero al final... Había convocado una manifestación este domingo, que lo recordó. Mi amigo Roberto, si es que para derrocar un régimen, lamentablemente, lo que suele funcionar... Es el ejército. Son las armas. Claro. Y entonces, ¿quién tiene las armas? Pues ahora las tiene el Maduro, pero si estos vienen y tienen millones de personas en la calle y además tienen armas, pues entonces es que es así. Lamentablemente es así como funcionan las cosas. Y ya está. Hay alguna excepción en la historia, ¿no? Es de Gandhi, ¿no? Por ahí, ¿no? El hombre... Pero claro, es que ese tío, como hay tanta gente en la India, pues movilizaba, yo qué sé, a 100 millones y van detrás de él. Y claro, el gobernante decía... Que era la cuarta parte. Es que es como las hormigas. O sea, ¿cuál es el animal más poderoso del mundo? La hormiga. Es imposible luchar contra unas hormigas. Como quieran, te destrozan lo que quieran. Porque son tantas que es imposible acabar con ellas. Pero bueno, y también porque, hombre, Gandhi se enfrentaba, aunque en Inglaterra nunca ha sido... Unos genocidas, asesinos. Eran mucho peor que Maduro los británicos. Muchísimo peor. Pero yo creo que en la época de Gandhi estaban más civilizados que lo que estaría el gobierno comunista de Maduro. Es decir, utilizaron fuerza física, porque de hecho en movilizaciones de Gandhi ametrallaron a gente y murió gente ametrallada, pero es que Maduro... Vamos... Que no, Juan. No, Juan. Que no comparemos. Que los británicos eran muchísimo más sanguinarios y peores que este tío. O sea, no es un tema de comunismo, ¿no? O sea, ellos fueron genocidas auténticos. Y siguiendo con el mundo, que no sabemos si efectivamente se va a atrever a dar un paso a Venezuela con cabello haciendo esto. Es que qué chulazos, ¿no? Qué chulo piscina son, ¿no? Desde un programa de televisión, con una caja... Qué cosa es... Son mafiosos. Son mafiosos. Es como el padrino. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Te ponen la cabeza de un caballo cortada ahí en tu cama. Pues te ponen las esposas. Ha faltado ponerle una bala, ¿no? No has estado muy afortunado. El mundo González pide a España que se le reconozca como presidente electo. La oposición venezolana sube su apuesta. González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales del 28J, ha pedido a España que le reconozca como presidente electo y siga así los pasos de Estados Unidos, Italia, Ecuador, Panamá y Costa Rica, que ya lo han hecho. Hace falta que el resto de la comunidad internacional tome conciencia y decida definitivamente el reconocimiento de nuestra candidatura como presidente electo. Pues me parece que va a esperar sentado, ¿no? Pues sí, porque los vínculos que estamos viendo a través del tema de Aldama, del gobierno del PSOE, con el de Maduro en Venezuela, pues son muy intensos y sospechamos que van a aparecer más cosas y, bueno, entre ellas el tema del narcotráfico, que es, digamos, la patata caliente del gobierno venezolano, que a lo mejor podría justificar esa intervención militar norteamericana, puesto que esa cocaína está entrando a los barrios norteamericanos y perjudicando la salud. Una de las cuestiones que la salud de los norteamericanos que he mencionado antes de estos aranceles, de esta batalla que está entablando, digamos, de juego de póker de Donald Trump contra China, ahora que me he acordado, era precisamente por el fentanilo. También a China le ha amenazado con ponerle unos aranceles que no me acuerdo si eran del 20% o muchísimo, si no controlaba, si no dejaba de atacar al pueblo norteamericano con esa importación de fentanilo, que para el que no lo conozca es saupio. Y hay que recordar, ya que hablábamos de Inglaterra, que Inglaterra se hizo con el control de los puertos más importantes, Hong Kong, Macao, bueno, incluso Taiwán, con la guerra del opio, precisamente. O sea, que de alguna manera China se está vengando, está dándole la vuelta, contra ese imperio inglés que, como todos sabemos, acabó convirtiéndose en el imperio norteamericano. Así que hay que saber de historia para entender que la historia se está repitiendo. En este caso, al contrario, China se está vengando y bueno, porque la introducción de droga en una sociedad, y aquí lo sabemos bien, después de que acabó ese fantasmal para muchos régimen de Franco, aquí sabemos cómo entró la heroína a saco y bueno, pues los que hemos investigado un poco sabemos que, bueno, pues se forma parte de esa guerra psicológica para minar la moral y destruir las familias y destruir la seguridad interna, bueno, cosas que están pasando en los barrios norteamericanos y que, de alguna manera, pues ahora mismo el responsable es maduro, como he dicho, como he mencionado anteriormente, a través de la banda Tren de Aragua, que es, fíjate, incluso está quitando de en medio a los del cártel de Sinaloa, como los más peligrosos de los barrios norteamericanos en el manejo de drogas, así que imagínense ustedes. ¿Quién pone la guinda? La guinda la tenemos que poner para decir que no todo son malas noticias, que, a pesar de todo, pues podemos decir las cosas abiertamente. Aprovechalo, disfrútalo, no vaya a ser que sea solo un recuerdo en poco tiempo. Y esto, pues te digo, tiene viso de que va a seguir siendo así durante mucho tiempo. Dios te oiga. Y así será. Dios te oiga. La semana que viene, otra semana de televisión de Tomapanimoja, de no moverse de la televisión o del dispositivo a través del cual ustedes disfrutan de este programa del Mundo al Rojo el lunes, a que estará preparado ahí como un toro Jesús Ángel Rojo a acoger la actualidad que viene cargadita, amigos. Muchísimas gracias, Juan de Dios Dávila. Un placer de manejo. Rafa Palmo, muchísimas gracias, querido. Muchísimas gracias, Juan Carlos Bermejo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Disfruten del fin de semana. Respiren. Estamos vivos. No es poca cosa. Y les doy un consejo para envejecer, pero despacito, como Dios manda. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C que, les recuerdo, es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!